1, 2, 3, y... Quisiera contar la historia de una mañana en que el viento se colaba por la ventana y me regaló de día una luna llena y a mi verano una brisa de primavera vestiré el aroma fresco de sus rosales que espantaron de mi vida todo lo male y caminando sin vista vino la tarde anunciando que la noche podía alcanzar cosa que no entiendo yo y se disfraza sin razón El fuego encendido y fiel que me acompañaba sin ser visto entre nosotros libre brillaba me veo en la huella sola y en el silencio con esta historia que a continuidad dejó el viento el viento y el agua siempre todo lo limpia y entre las heridas tu fuiste la llovizna el viento que susurraba junto a mi oído me acostumbra estar en el camino cosa que no entiendo yo y se disfraza sin razón y se disfraza sin razón y se disfraza sin duda Para que no te has vacío, te encuentro conmigo, me llevo tus ojos a la pared.